Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Drek, estamos de vuelta en un vídeo de Escape from Tarkov Estamos de vuelta en un vídeo de estos en los que os traigo presets, os traigo guías de armas Y hoy vais a flipar porque os traigo un lanzallamas Ahora entenderéis el porqué Lo que estáis viendo de fondo es básicamente eso, una saiga del 12 Ahora voy a quitar mi cámara durante unos 5 segundos para mientras hablo que más o menos pilléis un poquito los accesorios que lleva el arma Por si le queréis hacer fotos, de todas maneras tendréis un guiazo en la descripción para que la podáis copiar Pero bueno, lo que tenéis aquí ya más o menos muchos sabréis lo que es Aunque la han nerfeado mucho, muchísimas veces Es una saiga de ritecaras o una saiga lanzallamas que le llamo yo, ¿vale? Es una saiga que por 30.000 rublos más unos modeos de 40-50 con los trades más o menos subidos Os va a dar chavales los momentos más divertidos en este juego Seguro, al menos a mí me los da Me encanta jugar con este arma, es una pasada Y básicamente vamos a explicar un poquito por qué le pongo cada cosa y qué es lo que tiene De momento lo primero que vamos a hablar, 33 de ergonómicas Que teniendo este cargador de 20 balas no está nada mal 106 de retroceso vertical, 208 de retroceso horizontal Es una escopeta que dispara munición del 12 Yo lo llevo cargado de flechetes, lo podéis cargar de AP-20 también o de lo que queráis Yo llevo de flechetes, ahora entenderéis por qué Lo primero que le pongo es la M-Cloud Que es básicamente esta bocacha que le quita bastante retroceso y que no es cara para nada Luego, esta empuñadura, ¿por qué esta empuñadura? Porque no le estoy poniendo una RK-1 o un RK-2 Le estoy poniendo esta empuñadura porque le quita un retroceso suficiente para una escopeta Y tampoco es que os quería tener una escopeta de 300.000 rublos Yo creo que con esto vamos que nos matamos sobre todo para lo que lo vamos a utilizar Importante, una cosa que yo le pongo y la gente no El MTU-002L, long, no el short Tenemos dos Yo le suelo poner el long, ¿por qué? Porque el short te obliga a tener la mira aquí Y el long te la deja poner atrás Y eso me encanta, llevar la mira atrás como si fuera un rifle de asalto Le pongo esta holográfica básicamente porque creo que es más barata 6.000 o 7.000 rublos más Y para recortar precios, pues mira, le pongo esta Evidentemente el Volt se lo pongo para ganar 3 de ergonomía Luego le meto la gomita en la culata para ganar retroceso El SAW, si lo pongo casi todas las armas, porque vale 5.000 rublos Y creo que te da 5 de ergonomía más Pues mira, ya que pesa mucho, pues para arriba Y luego aquí vamos a abrir debate con el cargador Yo le pongo el de 20 Pero sé que puede ser contraproducente Porque primero que es caro Segundo que te obliga a tener un chaleco con un cuadrado O de 4 para poder recargarlo al menos Aunque le pongas uno de 5 para no tirarlo al suelo Y tercero por la ergonomía y peso que le da ¿Puedes utilizar el de 5? Evidentemente ¿Puedes utilizar este? También Pero tienes que tener en cuenta dos cosas La primera es que A ver qué munición lleváis Y segundo que os podéis quedar sin balas en medio de un enfrentamiento Con el de 5 seguro, vale A mí me ha pasado mil veces No recarga lento Pero que lo tengáis en cuenta, vale Porque esto al final no deja de tener 5 balas Luego, munición a utilizar Esto es importante Podéis cargarla de AP-20 Podéis craftearlo, vale Recordad que no se pueden comprar Podéis cargarlo de AP-20 Que es básicamente munición de... No sé, me dijeron el otro día que la aposta no es la bola Bueno, munición de un solo disparo Digamos de un solo proyectil O podéis cargarlo de flechetes Que es perdigón Yo lo cargo de flechetes Porque esto yo lo utilizo para el corto alcance Vale, yo me meto en Factory con esto Y le doy al click hasta que la boca se pone roja Por eso digo que es un lanzallamas Porque macho, eso lo tienes que tocar Y se te tiene que pegar la mano ahí al... Al tubo de gases Yo disparo, macho Pa, 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 pa Encima tengo el dedo rápido Ta, 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 ta Y esto, 20 balas Imagínate, 20 balas y flechetes a 3 metros Lo derrites Al que pilles lo derrites Así que es verdad que si os gusta jugar con un tipo de juego más contenido Más de disparar algo más de lejos Recordad que cuando disparéis con AP20 A más de 50, 70 metros No podéis pedirle nada Pero que bueno Podéis disparar más contenidamente Podéis bajarle el cargador Ponérselo de 5 Meterle AP20 Y jugar de otra manera Pero bueno Yo lo llevo así Porque esto es Esto es ya os digo Un lanzallamas ¿No? ¿Para qué podéis utilizar este arma chicos? Pues mirad Muy sencillo Para una misión tipo Silent Calibor O calibre silenciado Creo que se llama en español Que nos pide matar a 20 PMCs 20 scavs con una escopeta del 12 Silenciada Le podéis cambiar la bocacha Y meterle el silenciador Para misiones como Spatour Por ejemplo Que te pide que moches a 20 scavs O a 12 scavs Con este tipo de escopetas en shoreline Pues también Y luego para todo tipo de misiones Da igual que nos encontréis Si tenéis la misión hecha Para poder comprar flechetes A un trade Os lo vende por 300.000 rublos Podéis llevar los dos cargadores Llenos de esto Y os va Leéis a hacer misiones Y las flechete Hacen pupa Yo creo que las han nerfeado Pero hacen pupita de la buena Yo creo que de 3 tiros de flechete Un tioc Por mucho tier que vaya Te lo bajas fácil Sin ningún perdigón Le dan la cabeza ¿Vale? Puedes utilizarlo para jugar un custom Para jugar un factory Evidentemente Con flechetes Nos podéis meter a lo mejor en woods Pero bueno Le cargáis AP20 Y esto va Vamos Es espectacular Os lo digo de corazón Que me ha sorprendido mucho El otro día me lo dijeron Me lo dijeron unos amigos míos Oye vamos a hacernos la francoscopeta No sé qué El lanzallamas Yo flipando Me metí a jugar Y va muy muy bien La verdad Os lo recomiendo que lo probéis Probadla Dejadme en comentarios Que tal os parece O si le cambiaríais algo Yo le pongo el láser también Que no lo he dicho El TBL Yo siempre utilizo el TBL Por 3 motivos Primero de todo Porque es azul Mis colegas ya saben Que si me lo hacer azul Es mío Por lo tanto Cero dudas Segundo porque es hiper barato O sea No sé si vale 5000 rublos O por ahí Y segundo porque al no ser combo Yo soy muy torpe Entonces el darle a la T Control T Para ir cambiando No suelo utilizar linterna Al menos con este tipo de armas Pues mira va de lujo Pero podéis ponerle Perdón Pues un combo con linterna Si os gusta llevar linterna Podéis ponerlo Que queráis O cambiarlo de sitio Ponerlo arriba Eso ya como queráis Decidme que os parece Si que es verdad Que este tipo de armas Han sido muy nerfeadas En los últimos wipes Y en los últimos parches Porque antes era una locura Las AP20 Era una barbaridad Ahora yo creo que no tanto Pero bueno Las felchetes siguen haciendo pupas Sobre todo eso Para misiones que te pide Comatar con escopeta Diarias O yo que sé Cosas así O simplemente para pasarlo bien Este arma me ha dado Los mejores momentos De las últimas semanas en Tarkov Os lo digo de verdad Entrar a Factory Y ver a un tío volando Y darle en el aire Es increíble Os lo digo de verdad Sobre todo eso Si os lo queréis pasar bien Vais a disfrutar mucho Con esta escopeta Simplemente eso chicos Dejadme en comentarios Que opináis Que os parece el arma Dejadme en comentarios Como lo veis Si os gusta o no Vamos a ir al campo de tiro A probarla Y a sacar un poquito De cuentas Salir de dudas De cómo funciona Vamos para allá Vale pues ya estamos En el campo de tiro Ya estamos aquí Ya estamos preparados Para probarla Como siempre Lo vamos a probar En tres modos Larga distancia Media distancia Y corta distancia Para que veáis un poco Cómo funciona Recordad que lo que llevamos Es flechete Es de perdigón Por lo tanto Hay una dispersión Muy grande de municiones Vale Vamos a empezar Con larga distancia Que voy a disparar Cinco tiros Más o menos Con un recoil controlado ¿Vos veis? Es una depredadora De gente Media distancia Se comporta muy bien Yo creo que a una distancia Como esta De unos 10-15 metros Todos los perdigones Impactan en el objetivo Una barbaridad Mirad Y luego El lanzallamas El modo lanzallamas Chicos No tienen que meterlo En el juego Lo tenemos nosotros Ya desbloqueado Voy a dispararle Todas las balas Que me quedan En el cargador A un tío A unos 5 metros Que es para lo que Está pensado este arma Aquí lo tenéis Recargáis rápido Lo tiráis al suelo Si hace falta Y Es una barbaridad El arma se pone Roja Rojo vivo Sobre todo Se pone roja Si disparáis Los 20 balas Del tambor Tengo calculado Que se pone roja A unos 17-18 Comienza a hacer Fallo de funcionamiento Unos 17-18 tiros Beta Pero bueno Ya veis lo que le hemos hecho Le hemos perforado entero Y esto Recordad que estamos llevando Flechetes Que son perdigones Si llevamos a P20 Pues haremos muchísimo más daño Porque irá concentrado Y si la vale impacta Pues simplemente lo tumbamos Yo creo que con dos flechetes Al pecho A cualquiera Lo mandamos a dormir ¿Vale? Chavales Dejadme que os parecen comentarios Decidme más o menos Si os gusta Si no os gusta Que le cambiéis O si utilizáis otras escopetas Y va a traer la KS23 Pero es que la KS23 Ya está súper vista Todo el mundo la conoce Sabe cómo funciona En cambio esto Es un poco más cosecha mía Y es algo que yo De verdad Utilizo mucho Muchas gracias por verme chicos Nos vemos mañana Con más vídeos Y Chao